Hace 31 años, el comandante Fidel Castro inauguró en el municipio agramontino de Najaza esta planta de minerales técnicos que pertenece a la empresa Geominera Camagüey. Hoy los índices de eficiencia allí son altos. 78 trabajadores, la mayoría técnicos y operarios, garantizan mensualmente producciones de arena industrial, granito, carbonato de calcio, ciolita y agromena de vital importancia a estas para los sectores de la construcción y agrícola. Dos yacimientos naturales cercanos a la unidad empresarial de base sustentan todo lo que en ella se genera. Nosotros garantizamos el cumplimiento del plan, es decir, llevando a cabo una buena planificación sobre la realización de los trabajos diarios, en que vamos a centrar las producciones fundamentales y sobre esa base todos los días aseguramos la materia prima. Todos son elementos naturales que los tenemos en el terreno y solo tenemos que explotarlos, los yacimientos y traerlos hacia la UEB, procesarlos y ya tener conformada la materia prima que garanticen estas producciones. En esta UEB se cumple además con todos los protocolos establecidos para fomentar la seguridad y salud de los trabajadores. Cuando entra el trabajador aquí a la UEB se le dan instrucciones del puesto de trabajo, los medios que tienen que usar y en qué manera lo tienen que usar. La limpieza de la producción y de las demás áreas se hacen diarias porque deben de entregar las áreas limpias para el siguiente turno que entra por la noche. Puede añadirse también que ante roturas inesperadas aquí se buscan alternativas que evitan importar piezas de repuesto. Siempre que se pueda resolver, mejorar, adaptar, nosotros llevamos a cabo esos trabajos aquí mismo en la UEB sin necesidad de tener que importar al país rodamientos y otras piezas. La agromena que aquí se produce favorece la calidad de los suelos agrícolas y el carbonato de calcio es utilizado en la conformación de piensos para el consumo animal. Estos son algunos de los beneficios que evitan importar de más cuando desde el territorio nacional pueden utilizarse alternativas viables. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fue Jeter Palmero para el Canal Caribe. Jeter Palmero, Televisión Camagüey.